En Argentina se han logrado grandes avances para garantizar la educación secundaria. Sin embargo, aún se presentan grandes desafíos para lograr que todas y todos finalicen el nivel y que adquieran conocimientos y habilidades fundamentales para sus vidas. UNICEF Argentina apoya a los gobiernos a avanzar en el proceso de transformación del nivel secundario con el propósito de garantizar más y mejores oportunidades de aprendizajes. Para ello desarrolló el programa Planea, nueva escuela para los y las adolescentes. La provincia de Córdoba hace más de 10 años avanza sostenidamente en realizar los cambios que la escuela secundaria necesita. Desde 2022, UNICEF se sumó a los esfuerzos provinciales en el proceso de transformación del nivel mediante la iniciativa Planea, que llega a más de 6.500 estudiantes de la nueva modalidad de escuelas secundarias con formación profesional y de la red de escuelas del programa avanzado de educación secundaria en TIC. Planea tiene un enfoque sistémico y gradual que propone cambios a nivel de las políticas, de las escuelas y del aula. Plantea el aprendizaje basado en proyectos mediante la elaboración de recursos pedagógicos, el fortalecimiento de capacidades de docentes y directivos y el trabajo en red, generando una comunidad de aprendizaje y promueve condiciones de bienestar integral en la escuela. Desde el programa se brinda asistencia técnica, se realiza monitoreo, evaluación y documentación, que permiten tomar definiciones basadas en evidencias. Una escuela secundaria con formación profesional es una nueva manera de pensar la escuela secundaria. Y es una propuesta innovadora. Es un formato de escuela que creo que surge de una gran necesidad en nuestros jóvenes de una propuesta que los motive más a estar en la escuela. Darle protagonismo real a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Una preocupación central sobre la capacitación de los equipos de gestión y los equipos docentes. Y sobre todo el aprendizaje basado en proyectos que resultan muy interesantes y muy atractivos para diseñar propuestas de enseñanza al interior de la escuela. A mí me gusta más este formato. Con este formato me siento más cómodo, más ganas de participar. El proyecto de repente se convierte en una guía para ellos, para poder ir acercándose a los estudiantes, acercándoles diferentes propuestas. Me gusta porque son en proyectos en los cuales tenés una guía para estar y también es distinta la modalidad en la cual se enseña. Trabajamos con proyectos. Es una forma más práctica de aprendizaje y diferente. La red de conducción sirvió por un lado el encuentro con pares. Compartimos instrumentos de seguimiento y eso se da en ese momento y después se sostiene. El aprendizaje al que el docente quiere llegar se centra principalmente en el estudiante. Profes se ponen a explicarte, si no entendés te ayudan. Hoy los veo elaborando hipótesis, defendiéndolas en el trayecto de su propia evolución. Lo que más valoro es la atención que nos ponen. Yo me siento muy bien atendido, que se preocupa por nosotros y por mí. En Córdoba se realizó un estudio para conocer los logros y desafíos de la puesta en marcha de este modelo. Los resultados indican que se evidencian mejoras en las trayectorias educativas y en los resultados de aprendizaje. Y dan cuenta de alta valoración por parte de docentes, estudiantes y familias. A su vez, el estudio de costos comparados evidencia que las ESFP requieren un incremento de inversión solo del 5% más que la secundaria orientada. Y me acuerdo mucho de un estudiante que tenemos que todas las veces que se va nos dice, esta escuela es diferente, porque acá quiero venir. Y porque cuento las horas al otro día para regresar. Y porque sonrío mientras vengo. Así que, bueno, qué privilegio, ¿no?